El 60% de la flota camaronera de Mazatlán ya quedó certificada por la Profepa en el uso de escludores de tortugas marinas en sus artes de pesca. Miguel Ángel García Gómez, coordinador de la Profepa en la región, informó que de 400 solicitudes de inspección, ya se certificaron 264, quedando pendiente 136 verificaciones a embarcaciones pesqueras. Señaló que el certificado de uso de escludores es un requisito indispensable para que las embarcaciones camaroneras obtengan el despacho vía la pesca, por lo que deben previamente que certificarse. Bien, fíjate, vamos avanzando, hasta ahorita tenemos 164 pendientes, 134 solicitudes pendientes y 264 embarcaciones ya certificadas. Esperamos que a partir del lunes empiecen a llegar algunas solicitudes más para irlas a certificar. Yo espero que sí, de todas maneras, las labores de certificación van a continuar aún y cuando algunas de las embarcaciones empiecen a salir ya al astre. El coordinador de la Profepa señaló que para la próxima semana se estima que el resto de las embarcaciones camaroneras solicitarán la certificación, por lo que seguramente el 100% de las embarcaciones lograrán certificarse en el uso de escludores en sus artes de pesca.